Cachan en Codifiesta a secretario y a senador. Cabeza de Vaca acusa persecución política. Que empiezan las elecciones. Y el presidente lo niega. No somos tapadera de nadie. Y en Iguala recibieron a López Obrador otra vez con narcomantas. Bienvenidos al caporal del 24 de febrero. ¡Comenzamos! Y en la sección de fiestas en plena pandemia por parte de servidores públicos. En esta ocasión le ha tocado a un senador y también a un secretario del estado de Hidalgo. Ha sido dado a conocer un video y ahorita te lo voy a compartir en donde se aprecia el secretario de Cultura. Es más, veámoslo en este momento. Se aprecia el secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernández, en una fiesta en plena pandemia. ¿Le he bajado el volumen aquí? ¿Le he bajado el volumen aquí? ¿Cómo se ve la música? ¡Oye, Pardo! Bueno, lo vemos allí parado a juzgar por la fotografía que tiene en la espalda. La fotografía precisamente del gobernador. Estamos hablando entonces de que muy probablemente esta celebración se realizó en una oficina de gobierno. Bueno, hecho que ya está siendo investigado en este momento por parte de las mismas autoridades, pues derivado de estas imágenes que han sido dadas a conocer. Y otro caso también, mientras ayer la presidenta del Instituto Nacional del Acceso a la Información, Blanca Lilia Ibarra, estaba presentando a través de una videoconferencia su informe de labores correspondiente al 2020, pues el senador Ovidio Peralta estaba conectado. Desde varias circunstancias, estás viendo en pantalla, la captura, justo esa transmisión, en donde se aprecia, es el del recuadro inferior derecho, se aprecia que se encuentra en un restaurante, hay un mesero detrás, y un partido de fútbol. En esas circunstancias fue precisamente que asistió a esta transmisión de informe de labores de la presidenta del INAI. Hace unos días, de hecho hace dos semanas, te platiqué en este canal del caso de la bodega de Toluquilla, esto en el estado de Jalisco. Recordarás, te comparto la imagen, de pronto se alertó por parte de los vecinos de la zona la llegada del ejército y cómo el ejército resguardó un inmueble en donde había 12 jóvenes en su interior. Los vecinos en aquella ocasión dijeron, pues es que no nos han dicho por qué los tienen retenidos, ya llevan un día ahí retenidos y no más ni para atrás ni para adelante, no sabemos si se los van a llevar, no los familiares de los jóvenes ahí retenidos, le pasaban la comida a través de los mismos soldados y lo que les decían los soldados era que pues estaban esperando a que llegara personal del Ministerio Público para continuar con el proceso. El punto es que hoy nos hemos enterado, hoy la Fiscalía General de la República ha informado qué fue lo que sucedió en ese lugar. Pues resulta que ese inmueble era usado según la Fiscalía como invernadero de marihuana y aseguró que tanto en ese lugar como en otra construcción había más de mil plantas, además de ocho cartuchos de fuego, siete equipos de comunicación, un cargador abastecido con 63 cartuchos útiles, dos bolsitas con presunta marihuana, dos vehículos y dos motocicletas y han compartido una imagen justo del interior de uno de estos inmuebles asegurados, lo estás viendo en pantalla, pues se encontraron invernaderos con 1033 plantas, ha informado la Fiscalía General de la República y los detenidos pues ya los vincularon a un proceso penal por delitos contra la salud en modalidades de producción y posesión con fines de comercio de marihuana y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de posesión de cartuchos. Esto es lo que ha informado la Fiscalía General de la República, un tema, un caso que te traje en este canal y que estaba la gran incógnita de qué está pasando allí, que tienen a jóvenes retenidos y no se sabe pues las circunstancias y por cuánto tiempo y bajo qué. Bueno, y esto es lo que ha informado la Fiscalía y ya vinculados a proceso los acusados. ¿Qué ha pasado en el caso del gobernador de Tamaulipas en las últimas horas? Bueno, hoy el gobernador tamaulipeco anunció que iría a la Cámara de Diputados a que le informen sobre la solicitud de desafuero en su contra, algo que finalmente sí realizó el mismo mandatario tamaulipeco. Y precisamente el día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. El gobernador sí fue a la Cámara de Diputados y ya desde la Cámara de Diputados ofreció también una conferencia de prensa en donde ya dijo que, pues, acusaba directamente que la persecución venía desde Palacio Nacional. Previamente el presidente de la República ya había dicho en la conferencia matutina que no había persecución, no había tal persecución, pero que tampoco era tapadera de nadie. Y de manera, por separado, vaya en otro evento, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues también negó que esta investigación tuviera una naturaleza política, un tinte político, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni tampoco por parte de la Fiscalía General de la República. Esto dijo el presidente hace unas horas. No tiene nada que ver con el asunto del gobernador de Tamaulipas. Yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie. Ignacio Mier, diputado de Morena, coordinador de los diputados de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien fue el que dio a conocer esta solicitud de desafuero para el gobernador de Tamaulipas, pues luego de que el gobernador acusó de filtrar esta información, Ignacio Mier se ha defendido, ha respondido vía Twitter sobre este señalamiento de la filtración y lo ha hecho de esta manera. Dice, no confunda al gobernador filtración con transparencia. La soberanía popular nos obliga a transparentar los trámites de la Cámara de Diputados al pueblo de México. Ojalá lo entienda. Así es como van avanzando el tema de la investigación en contra del gobernador y las reacciones y todas las confrontaciones políticas derivado de esta investigación. Duro día para el presidente de la República en Iguala, Guerrero. Hoy, 24 de febrero, día de la bandera, por cierto, en la conmemoración del 200 aniversario de la bandera nacional, el presidente de la República se dispuso a visitar Iguala acompañado del presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero, pues, unas horas antes del arribo de ambos mandatarios, Iguala amaneció con narcomantas. Ayer, 23 de febrero, fueron reportadas la presencia de narcomantas en la mañana, vaya, amanecieron en el municipio con narcomantas, que van dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, es decir, a las autoridades municipales, a las autoridades estatales y a la autoridad federal, en este caso, el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Una serie de narcomantas que exhiben o que nos recuerdan que existe una confrontación entre dos grupos delictivos que están justo peleando la zona. Estas mantas aparecieron tanto en el municipio de Iguala como en el municipio vecino de Tepecuacuilco, una zona en donde es disputada por tanto los tlacos, los llamados grupos de los tlacos, y guerreros unidos que ahora están operando o han sido denominados como la bandera, tal cual, el grupo la bandera. En específico, el grupo de los tlacos ha pedido a las autoridades de los tres niveles de gobierno y también al ejército que se mantengan al margen de la pelea por la zona, que no se involucren en este conflicto en contra de la bandera y que también se mantengan al margen del control de la franja minera de Río Balsas. Esto es parte de lo que se vio en Iguala hace unas horas con los mensajes dirigidos a las autoridades. Evidentemente censurado parte de la imagen debido a que no es el mensaje tal cual lo relevante de esta transmisión sino el contexto en el que se están dando estas circunstancias y la visita del presidente de la república. No es el objetivo cero vocero de sobre todo un grupo delincuencial sino entender qué es lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en la zona y recordar que no es la primera vez que el presidente es recibido con narcomantas en un evento público. Ocurrió el pasado 19 de agosto esto en San Luis Potosí se trató de una reunión entre el presidente con la confederación nacional de gobernadores con todos los gobernadores del país. Una reunión que sucedió el 19 de agosto en San Luis Potosí aparecieron narcomantas por la mañana ese mismo día ese sí en esa ocasión sí el mero día de la reunión aparecieron narcomantas firmadas por quien se hacía llamar el comandante Alfredo Alemán del cártel de los alemanes y la vieja escuela de hecho te platiqué en este canal de ese acontecimiento encuentras ese video en la lista de reproducción San Luis Potosí en donde le daban la bienvenida ahorita te voy a mostrar parte de ese acontecimiento le daban la bienvenida al presidente de la república y a los gobernadores hablaron o informaban de una guerra según señalaban que tenía este grupo delictivo con la policía ministerial a la cual le llamaban el cártel de la ministerial señalando directamente al director de esta policía ministerial y acusaban que existía una tregua con las autoridades pero el director de la ministerial había roto ese acuerdo y que pues por tal motivo estaban peleando la plaza estos grupos delictivos y esto era parte justo de lo que se vio en aquella ocasión una narcomanta dirigida no solamente al presidente de la república sino también a todos los gobernadores pero la visita del presidente a Iguala también estuvo envuelta en medio de otra polémica la polémica Félix Salgado Macedonio siguió al presidente de la república hasta Iguala Guerrero Guerrero por el cual Salgado Macedonio senador con licencia busca ser gobernador por Morena Salgado Macedonio acusado de abuso en contra de mujeres y pues durante justo esta ceremonia por el 200 aniversario de la bandera de México pues se escucharon acudieron se acercaron un grupo de manifestantes de mujeres manifestantes que pedía encontrarse pedía hablar con el presidente de la república para pues decirle que no respalde a Salgado Macedonio como parte de no respalde de la campaña y hubo un altercado verbal entre las manifestantes con Zulma Carvajal Salgado quien por cierto es sobrina de Félix Salgado Macedonio pidió a la gente de seguridad del presidente que no permita entrar al acto al evento a feministas por cierto Zulma Carvajal Salgado también es precandidata diputada local por Morena por el distrito 21 de Iguala resulta que durante las manifestaciones las manifestantes quienes no se identificaron no se saben si pertenecen a algún grupo fueron agredidas al menos acusaron agresiones y por parte también de personas a quienes no 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 identificaron vaya ocurrió una serie de altercados que se ignora identidad de los involucrados pero pues todo esto ocurrió durante la manifestación durante la ceremonia encabezada por el presidente acompañado por el presidente argentino y con una ceremonia que cerró también entre gritos de apoyo al presidente de la república pero también solicitándole que no respalde a Félix Salgado Macedonio te comparto imágenes del altercado y del cierre de la ceremonia del presidente y me despido nos vemos a rato 10 y media 11 de la noche en este canal no olvides suscribirte y reventar el botón de like veamos como estuvo este día en igual ningún represor en el poder nuestra única herramienta es la protesta y el guerrero Félix Salgado Macedonio señalaron por infinidad de testimonios ¡Gracias! Salgado